Ha llegado el momento de reconocer nuestra derrota. ¿Y qué propone usted, Mariscal? Debemos entendernos con Alemania. Señor presidente, no permita que los alemanes entren en París sin la menor oposición. Usted sabe que luchamos y que perdemos. En el lenguaje militar esto es una deserción. ¡No se lo tolero, Tegolf! Hagamos lo que hagamos, esta guerra será mundial. Prosigamos los combates en otras partes. Nadie quiere resistirse a la desaparición de Francia. Vuelvo a Londres para arrancar el apoyo de Churchill. Imposible. Debemos reforzar nuestro ejército. No nos arriesgaremos más. Abandonamos la casa. Shell, queridísimo mío, no sé dónde estás y no sé a dónde iré. Estoy en la situación de una madre que debe proteger a sus hijos y que sin embargo corre el riesgo de arrastrarlos hacia la muerte. Soy un hombre que lo ha abandonado todo y que ha dejado a su familia en un país a sangre y fuego. Pueden violentarle en cualquier momento. No tienes elección, debes continuar. Las palabras son las únicas armas que me quedan.